Bueno, queríamos mostrarles estos motores que ya conocen esta marca, que la trajimos hace mucho tiempo y la venimos trabajando, IMAX. Muchos conocerán los motores de la línea BL, los clásicos azules, que están descontinuados y no se fabrican más. Esta es la nueva línea que ya la habíamos traído, pero queríamos mostrarles un poquito más. Este, por ejemplo, que estamos viendo acá, es el GT281205, tiene 1840 kb, pesa 105 gramos, tiene un diámetro de 35 milímetros y empuja 1,400 kg. Puede ir con una hélice 10.5 a 12.6. Viene con todos los accesorios, se puede montar, como ven, de ambos lados. Acá tenemos la bancadita y también, obviamente, hay diferentes tamaños, como este que es más pequeño, el GT2215 barra 10, que tira 1,100 kg. Esto, más o menos, viene a reemplazar aquellos motores 2220 BL que tiraban más o menos 1,200 kg, dependiendo de los KB. Y, bueno, andan muy bien y tienen el mismo diámetro y son motores muy confiables. Trabajamos también toda la línea de variadores y hélices. Cuando quieran pueden entrar a la página www.dega.com.ar y ver los precios.